Una de la tarde, ocho minutos y los conductores de transporte de carga en el departamento norte de Santander también están preocupados ante la situación de orden público por lo que atraviesa la región, especialmente en la zona del Catatumbo. El anuncio de un posible paro armado en norte de Santander por parte de la guerrilla del EEPL ha despertado temor entre los conductores de transporte de carga pesada, quienes señalan que las constantes acciones violentas les han afectado notablemente su economía. No es problema ni del camionero, ni de los de las veredas, ni nada, eso es problema entre gobierno y guerrilla, que ese es el negocio que tienen ellos, que somos los perjudicados, ¿quién? Nosotros los transportadores, ¿ya? Eso es lo que pasa, eso no hay más que verle ahí a usted que es que es contra nosotros, eso es contra el mismo gobierno y a ellos, esa es la polémica que tienen ellos. ¿Quién lleva de la rume? Nosotros los transportadores, los de las veredas. Como gremio le han pedido a los grupos alzados en armas cesar los atentados contra ellos y sus vehículos, que en muchas ocasiones no han terminado de pagar. Los gobiernos saben que ellos desconocen los problemas, dicen que todo está bien y resulta que no, le están mintiendo al pueblo, ellos saben que, por ejemplo, la vía ha sido caña, todo el tiempo ha sido abandonada, pero no hay presencia del Estado, ni de ejército, ni de policía, ni nada. En las últimas horas, a través de las redes sociales, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se solidarizó con los transportadores en Norte de Santander.